Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. A veces, tendemos a idealizar todo lo que viene de Oriente. Sin ir más lejos, a ojos occidentales, la figura del samurái, suele estar rodeada de un halo de misticismo, que poco tiene que ver con la realidad. Nos pensamos, que eran guerreros honorables, espirituales y de elevados principios morales, pero a la hora de la verdad, tampoco eran tan distintos, de los caballeros medievales europeos. Si quieres saber más, acompáñanos. INTRO Pues si chicos, hay muchos mitos en torno a los samuráis. Uno, por ejemplo, es el de pintarlos, como cultos, refinados y amantes de las bellas artes. Como si todo samurái, cuando no estaba en el campo de batalla, dedicara su tiempo libre, a cultivar bonsais y componer versos. A ver, es cierto, que el nivel cultural de los japoneses de la época, sobre todo entre la nobleza, era más bien elevado. Pero de ahí a pensar, que todos eran gentilhombres, doctos e instruidos, va un trecho bastante largo. De hecho, como suele pasar con las gentes de armas, en todas las culturas en general, eran tipos, bastante brutos. Pero es verdad, que habían honrosas excepciones. Samuráis, que además de guerreros, fueron auténticos humanistas. Almas sensibles y exquisitas, de gustos distinguidos, capaces de apreciar las cosas bellas y entender las verdades, más elevadas de la vida. Uno de ellos, fue el protagonista de este vídeo, Osokawa Fujitaka. Un verdadero hombre del renacimiento, que además de aguerrido soldado, era maestro en la ceremonia del té, experto, calígrafo, historiador, poeta, pintor, filósofo, coleccionista, de antigüedades y a saber qué cositas más. Este hombre, sí que era la perfecta encarnación, del ideal de guerrero ilustrado, que tanto se asocia con la figura del samurái. Osokawa Yusai, el samurái poeta, nació en 1534, en plena era de las guerras civiles. Una época de caos y luchas intestinas, en las que Japón entero, se desangraba sin remisión, en conflictos interminables. Buenos tiempos para los samuráis, cuyo oficio principal, era la batalla. Pero nuestro protagonista, además de un señor de la guerra, caudillo de mesnadas y jefe de uno de los clanes más poderosos del país, era también un hombre de letras de renombre en todo el imperio. Y como buen poeta, era más conocido, por su nombre artístico, Yusai. Para él, la pluma, era tan poderosa como la espada, y ambas, las manejaba con igual soltura. Además, su fama de hombre sabio, oculto y árbitro del buen gusto, venía de lejos. Y es que Yusai, había servido en la corte de los últimos shogunes de la dinastía a Shikaga, antes de que las guerras civiles, acabaran por hundir del todo, el país en el caos. Cuando el shogunato cayó, los nuevos amos de Japón, también quisieron contar con el talento y experiencia de Yusai. Así, nuestro protagonista, pasó por la corte de Oda Nobunaga, y después, por la de su sucesor, Toyotomi Hideyoshi. Y de esta manera, su reputación de erudito, no hizo sino crecer en todo el imperio. Pero, a finales del siglo XVI, el bueno de Yusai, se iba haciendo viejo. Así que, decidió retirarse a sus dominios, en la provincia de Tango, al norte de Kioto, y dejar los asuntos de la familia, en manos de su hijo y heredero, llamado Tadaoki. Pero, por desgracia, no iba a poder disfrutar de la tranquilidad de sus fincas, mucho tiempo. Tras un breve intervalo de paz, en 1600, Japón entero, volvía a estar en pie de guerra. Hideyoshi, amo y señor del país, había muerto, dejando como heredero, a su hijo, a un niño. Y el recién unificado imperio, amenazaba con hacerse pedazos de nuevo. De esta manera, el país se dividió en dos bandos. Los partidarios del todopoderoso Tokuawa Ieyasu, en el este, y los del heredero de Hideyoshi, en el oeste. Por ello, ambas facciones, acabarían chocando, en la madre de todas las batallas. Llamada, Sekigahara, donde se decidiría, el destino de la nación. Si me permitís el spoiler, diremos que la cosa, acabó con victoria total de los Tokugawa. Y por ello, todos los grandes clanes, se vieron obligados, a tomar partido. Este u oeste, Takugawa o Toyotomi. Pues bien, la familia Sokawa, nuestro protagonista, se declaró del lado Tokugawa. Su hijo Tadaoki, el joven líder del clan, partió a la batalla, con el grueso de sus legiones. Y su padre Yusai, quedó en Tango, cuidando del feudo familiar. Pero en los prolegómenos del choque final, entre ambos ejércitos, un contingente de 15.000 hombres de las fuerzas Toyotomi, se adentró en Tango, y puso sitio, al castillo de Tanabe, donde el anciano Yusai, residía. Y de esta manera, el samurái poeta, estaba en peligro. Y es que, la guarnición que le quedaba, era de solo 500 hombres, pero estos, no estaban dispuestos a rendirse. Y es que, por mucha fama de hombre de letras que tuviera, Yusai, era ante todo, un samurái. Y como tal, debía de comportarse. A sus 66 años, y superado en número, por prácticamente 30 hombres a uno, Osokawa Yusai, se aprestó para la batalla. El viejo poeta, iba a vender cara a su vida. Con una superioridad, tan aplastante, el asedio, debería haber sido, pan comido, para el ejército del oeste. Sin embargo, las cosas, no se desarrollaron, a la manera habitual. Pensad, que el prestigio de Yusai, le precedía, y el aprecio que se le tenía, en todo el imperio, a este sabio, venerable, era inmenso. El respeto, que inspiraba en los propios soldados enemigos, era tal, que no pusieron demasiado empeño, en ganar la batalla. Y es que, curiosamente, muchos de aquellos samuráis, habían sido, pupilos de Yusai, en la corte Dideyoshi, unos años antes. Por ello, llegaron a olvidarse, convenientemente, de cargar los cañones con balas, a la hora de bombardear el castillo. Así, los disparos de los artilleros Toyotomi, eran simples salvas de fogueo. Y es que, éstos, no querían acabar, con una gloria nacional. Así, entre unos atacantes, sin excesivas ganas de combatir, y un defensor amante de la poesía, y la porcelana fina, aquel, debió de ser, el asedio más pacífico, de la historia de Japón. Pero bueno, tampoco era todo, sake y rosas… Yusai, se enfrentaba a una situación límite, y en esa batalla, se arriesgaba a perder, algo más, que su honor y sus tierras. Sí, sí, había algo mucho más importante. Y es que, a lo largo de los años, nuestro poeta samurái, había ido acumulando en su castillo, una exquisita colección de pinturas, manuscritos y obras de arte, de valor incalculable. Piezas únicas en todo Japón. Entonces, para que no se dañaran en el asedio, quiso ponerlas a salvo. Y la mejor solución, era enviárselas, al mismísimo emperador, para dejarlas bajo su custodia. Y es que, la corte de Kioto, era el único destino digno, para la colección de Yusai. Y de esta manera, sin tiempo que perder, mandó un emisario a palacio, y el Hijo del Cielo, atendió a sus ruegos. Y de esta manera, ambos bandos acordaron, un alto al fuego. Aunque como os decía, fuego, precisamente fuego, no había mucho. Pero ¿no os parece genial, una tregua, para que se pudiera evacuar los libros? ¿No os parece genial? Pero bueno, continuemos… Seguramente preocupado, por el destino del anciano Yusai, el emperador, le hizo llegar un mensaje, que lo animaba a rendirse. Pensad, que en aquellos tiempos, el emperador de Japón, era una figura, meramente decorativa, que apenas pintaba nada, en la política del país. Este vivía apartado del mundo, en su corte de Kioto, por encima del bien y del mal, y cumplía un papel, puramente ceremonial. Pero eso sí, el respeto que inspiraba su figura, era absoluto. Pocas veces, abría la boca, pero cuando lo hacía, su palabra, era ley. Y claro, el emperador, lamentaba profundamente, que la valiosa vida, de un humanista, de la talla de Yusai, se pusiera, totalmente en riesgo, en aquella estúpida batalla. Y es que, todo el mundo veía, que con apenas 500 efectivos, no tenía ninguna oportunidad, de resistir, un asalto serio. Seguir luchando, era, a todas luces, un suicidio. Pero claro, Yusai, era samurái, antes que sabio, y estaba empeñado, en demostrarlo. No se iba a rendir, a los Toyotomi. Pero, por desgracia, para el empecinado anciano, el emperador, tampoco estaba dispuesto, a dejarlo morir. Su siguiente mensaje, ya no fue ningún ruego, sino, una orden directa. Su vida, era demasiado preciosa, para el imperio, y no podía tirarla, a la basura, alegremente. Debía, claudicar y evacuar, el castillo, de inmediato. Y claro, ante tal ultimátum, Yusai, no pudo negarse, y así, el 19 de octubre de 1600, rindió, el castillo, al ejército del oeste. Los asaltantes, lo dejaron salir, con sus hombres, y Yusai, harto de batallas, se retiró, a Kioto, para dedicarse, a las artes, a tiempo completo. En cualquier caso, su terca resistencia, había rendido, un buen servicio, a la causa, de su señor Tokugawa. Y es que, había tenido ocupado, durante casi dos meses, a un contingente entero, de tropas enemigas. Soldados, que ya no llegarían a tiempo, de participar, en la gran batalla decisiva. O sea, que al final, fue clave, para la victoria. Por su parte, el protagonista, de nuestra historia, el gran Yusai, vivió, hasta la venerable edad, de 76 años. Esta vez, sin guerras, que le amargaran, la existencia. Dedicado por entero, a sus versos, y sus cerámicas, pasó, sus últimos días, tal y como siempre quiso. Pero eso sí, nadie dudaba, de que cuando la ocasión, los requería, aquel abuelete, siberita y refinado, sabía luchar y morir, como un verdadero samurái. Así era, Osokawa Yusai, el ejemplo perfecto, del ideal, caballeresco, de su época. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner, en los comentarios. Os leo a todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!